muy buenas chavales y volvemos otra vez con la aventura de ar pvp cuando ya todo lo que grabemos básicamente será de pvp a no ser que sea también cuando vayamos a berración que haber racion está yo sí sí estoy una berración aberración es el día 12 de diciembre ya lo habrán visto iremos yo y emilio seguramente de cabeza para allá pero en el servidor pvp a ver a lo que nos vamos a enfrentar en el pvp vamos a seguir claramente es lo que estaremos jugando pero dejaremos en el pvp algunos pichillos ellos también no siempre será algún día que otro subiré vídeos de aquí del pvp no será fijo para tener de todo un poco a ver si con todo este que nos hace falta algo al hotel muere ya hombre en puñetas en la gaceta y estamos pensando en llevar los vídeos de pvp a ver ración para ver qué tal el mapa y tal lo que yo no quiero es el límite de doma s porque no sé si lo han vivido o no pero es muy muy molesto demasiado molesto para decir verdad el dodo ahí está cogido yo tengo un par de puñetazos señores ya está cogido estamos leyendo los comentarios del vídeo y yo le dije a milio de subir pvp pero al vernos tan hacer series ser están inferiores porque aquí la gente ya está tolla hay algunos al falla que no sé quién es el alfa de aquí y mucho que iría aquí que éste que se ponen a atacar a realidad a los a los que empiezan por lo visto y el alfa los intenta parar pero no puede con todo ya sabe y yo lo que no quiero es tener hombres pvp claro de que tendrá guerra con alguien pero coño que no te tiempo para tener buenos vídeos para tener bueno para tener una base decente y con el tema de ocultar la base estamos yo y emilio que emilio comentará después porque subiremos un vídeo de diablo ya que no lo compramos para ver qué tal está el juego volviendo al tema del arte estamos viendo que la base nos gustaría construirla ahí arriba en esta piedra pero claro tenemos muy pocos recursos y muchas cosas que no hay que ser que la verdad mira otro terá y más que el mundo que está cogido no más que te quedé inconsciente yo no sé por qué los dos aquí son tan bonitos tío una gana y ahora cada vez que los ve y el todo que dormís por aquí yo no había dormido no bueno pues la base nuestra realmente no nos la re idearon gracias a dios se puede decir que la primera incursión estuvo bien los dos sinceramente lo queremos para el tema del quiver y ya lo sabes vamos a llevarnos a este país nuestra base como les digo oculta oculta nombre no está a la vista de nadie aquí no creo que te vea nadie no de frente y está yo creo que en un buen lugar después ya tenemos también escondido siempre escondemos el el luz como se le dice aquí la verdad que no tengo experiencia en eso bueno lo que re ideamos los objetos que que re ideamos etcétera que ahora mismo no vamos a re idear a nadie nadie nos ha hecho nada como para estar jodiendo a no ser que sea una base muy pequeña que lleve el tío mucho mucho tiempo sin contestarse que si estuvo bueno mira este no quiere aprovechar las cosas las aprovecho yo en ese caso pero pero tampoco yo creo y como les iba diciendo aquí la base no está mal del todo mire ahí que es el único que te ves ahí y no creo que nos haga nada pero la base está ahí medianamente bien escondidas lo ideal en verdad sería sinceramente una cueva tío yo he visto vídeos de de nesús y de esa gente que es lo que sigo yo de ar y lo que te motiva fleje la verdad porque ves cada base etcétera y voy a abrirme el último vídeo ya que yo y emilio estábamos comentando el tema de la última base que se hicieron para el tema eso de los hombres y ellos que la base está increíble me gustaría hacerla en pv es así me gustaría ser el pv porque me gustaría que durara claro pero hacer cosas con emilio y diferentes al pv mira este de aquí no siempre hace lo mismo hacer las cosas por nuestra cuenta porque siempre hemos tenido en el pv todo regalado todos nos han dado y ya cansa de tener todo regalado por eso nos metimos en el pv porque en el pvp nadie te regala nada así que todo esto es currárselo básicamente como todos los que están aquí en nadie supongo que tiene nada regalado y le digo el tema del pvp pensé que se iba a llevar más que era más difícil llevarlo etcétera pero es como el pv pero claro aquí cualquiera que quiera abusar de ti abusa de ti y si te enfadas mira mala suerte no haber jugado este juego sabe aquí con paciencia de momento no sabemos lo que es enfadarnos en este en este servidor no creo que nos enfademos pero macho y hembra mira joder puta madre no sabemos lo que es un raid o solo todo lo que hablamos de raíz de toda esa mierda todas las palabras técnicas por gente que hemos visto en youtube pero nosotros ahora mismo no tenemos ni putida de nada así que todo lo que estamos haciendo lo estamos aprendiendo pondremos en práctica lo que hemos aprendido pv que básicamente todos sabemos todo pero siendo pvp y ya subir a otro vídeo en el que por por mis cojones que comenta el vídeo el próximo vídeo emilio además lo aseguro me juego matarlo 200 veces el próximo vídeo aquí al comentar al próximo vídeo y después la tarde subiré otro vídeo de diablo de todas formas no dejaremos de jugar al pvp aquí porque tenemos que avanzar que muere necesitamos hembras por los huevos y y porque las empresas son la esencia madre saben aquí vale este se nota que se nota que lo voy a realizar de golpe vale como está la mejor vez y este es nuestro día creo que va a mí mire si lo puede poner aquí mejor ver él está escuchando le digo pero lo que no puede comentar porque están los suegros ahí y hablan muy alto así que si comentamos en el art serie por la noche en los vídeos a partir de las 10 a las 11 o por la mañana cuando actualice la play del hermano de tronator x que ya los que hayan visto los vídeos más viejos del canal sabrán quién es que pasamos los días ahí en el de ese universo la verdad que es un gran juego a decir verdad no sé si hablan actualizaban pues señores básicamente hoy creo que intentaremos subir arriba a la piedra así podemos hacer la casa arriba porque les digo tiene razón solo menos la pared ahí en el tema de que la base nuestra está para que venga alguien y nos reviente por lo menos arriba tendríamos la protección de que no nos van a atacar cuerpo a tierra sino cuerpo a tierra yo tengo una pedra que no van a atacar animales de tierra sino aéreos y no sé qué es un dragón y nos reviente de una tendría que usar misiles granadas y todo eso sí pero ya por lo menos ahí tienes una defensa más segura y como les iba diciendo tenemos también escondido todo lo que reideamos pues señores aquí voy a dejar el vídeo en las semillas son muy importantes para el invernadero pero no si no nos reide antes de tiempo y como les iba diciendo señores vi en los comentarios me gustaría aclaro si sólo me aparece y nos podemos unir a tu servidor para allá vamos con lo poco que tenemos pero algo es algo vamos para allá encantado y hacemos una base alrededor tuyo y si quieres también te puedes unir al canal a comentar con nosotros sin problema ningún pues aquí dejamos el vídeo señor espero que les haya gustado después subiremos diablo algún directo también que otros subiremos dejar yo y emilio pero tiene que ser por la noche así que hasta otra a ver milio donde está milio para despedir el vídeo con emilio emilio también es un gran protagonista de esta serie ahí lo ven saltando hasta otra ahora de milio ahora la puta esto